Hola, soy Raúl Castillo, Pitcher de Los Rojos de Cincinnati. Estoy muy emocionado sobre el Player Weekend que viene muy pronto. Y hoy estaremos hablando con Marcus, el diseñador de los Spies de los zapatos. Y esperemos que se haga un buen trabajo sobre ese diseño. Dímelo caballo. Me mandaron dos pares, el blanco y uno rojo. So, lo que quiero saber de ti es qué idea estás pensando para el Player Weekend. Sobre el blanco, yo te voy a mandar una foto de mi esposa con mi hija. Entonces, si la ponemos en el spa y adelante, le quiero agregar como la bandera dominicana en los lados. Ok. Sí, ese sería muy bonito. Ok, entonces lo que estoy pensando es hacer, como una bandera aquí, de aquí para atrás, el zapato entero. Y entonces, si poner la foto de la esposa tuya con tu niña, me dijiste, ¿verdad? Ahora, en el otro pie, ¿qué quieres hacer? En el otro, se le puede poner la foto de mi mamá y mi papá. Ok, adelante. Sí, perfecto. Y normal, la bandera, la bandera dominicana. Ahora, ¿qué nickname tu pusiste en el jersey tuyo? ¿Piedra? Piedra. Sí, la piedra. Entonces, vamos a hacer esto. Porque como este es material, va a ser difícil hacer la cosa en medio del flag. Vamos a poner en medio de la bandera el nickname. Exacto, perfecto. Y en el otro, en la parte media, voy a poner el número. Sí, claro, perfecto. Perfecto, hermano. Entonces, estamos hablando. Dale, amigo. Cuídate, hermano. Gracias por todo. Gracias. Chao. Uno siempre tiene que tener que hacer un poquito de estilo. Pa' bonitos, zapatos bonitos para lucirle bien a los fanáticos y a todos los compañeros. Bueno, el sobrenombre de La Piedra empezó cuando yo estaba jugando en AA, un pelotero que me puso el apodo de La Piedra porque yo tiraba duro. El fin de semana del Player Weekend, él me dijo que pusiera ese nickname de La Piedra. Lleva S Quiero que sepa que uno esico biológico. Tremendo trabajo mi hermano Tremendo trabajo mi hermano